Se me hace nuevo la garganta, porque no se vale, porque no es así, no es así. Yo no he hecho otra cosa más que salca delante de mi familia, que dejen de joder. Se arma tremendo revuelo entre Alejandra Ábalos, Laura Flores y Erika Buenfil. Alejandra Ábalos mencionó que estas dos actrices le hicieron la vida de cuadritos y por su parte Erika Buenfil no se quiso quedar callada, aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tremendo revuelo que está causando Alejandra Ábalos. Todos nos quedamos con la boca abierta después de que Alejandra Ábalos nos dio tremendas declaraciones. Y es que esta cantante mexicana, por si no lo sabías, reveló la forma en que dos de sus compañeras del medio artístico le frenaron su carrera e hicieron su vida de cuadritos. Se trata nada más y nada menos que Laura Flores y Erika Buenfil. Quienes, según Alejandra, se burlaban de ella y hasta reveló con lujo de detalle los insultos que supuestamente ella recibía por parte de ellas. En una entrevista Alejandra Ábalos mencionó... Entonces, durante todo el espectáculo comenzaron a decirme palabras con agresividad. Entre canción y canción, cuando había ese silencio para empezar la próxima canción, les aprovechaban para en voz alta decirme pues muchos improperios. Pues estás gorda, celulítica, lonjuda, bofa. Alejandra no se lo reveló las groserías que supuestamente estas dos actrices le hacían. Ella también mencionó que estas actrices hablaban en voz alta para llamar su atención y de paso usaron las relaciones públicas que tenían para afectar directamente su carrera. Por lo cual, ella tuvo que rechazar un protagónico, con tal de no compartir espacio con Erika Buenfil. En pocas palabras, Alejandra mencionó que tanto Erika Buenfil como Laura Flores le truncaron su carrera. Y fue precisamente Erika Buenfil quien no se quiso quedar callada. Ella negó todo esto e invita a sus detractores a que mejor se pongan a trabajar y que no estén criticando desde su casa. En una entrevista Erika Buenfil mencionó... Todo el día me han buscado de diferentes medios y el Twitter y todo lo que se ha dicho. Yo no puedo decir nada, más apoyo se me cierra la garganta porque es feo que digan cosas que no son ciertas. Yo tuve una vida de la que no me arrepiento, tuve gente que me quiso, gente que no me quiso. Pero a estas alturas del partido, a esta edad, con el esfuerzo con los que todos luchamos por salir día a día adelante, hay cosas que no se valen. Y hablar porque se me antoja hablar en lugar de desear cosas buenas o en lugar de desear amor y en lugar de tratar de estar unidos como mexicanos en momentos tan difíciles que estamos viviendo, a alguien se le ocurre hablar de algo que ni siquiera fue cierto. Soy una mujer con muchos años de carrera y con muchos años de trabajo. Hoy tengo un hijo, soy madre soltera, todos lo saben. Y nada más. Déjenme molestar. Yo no molesto ni me meto en la vida de nadie. Y no se trata de contar si fuimos, si no hicimos y de insultarnos y ni agredirnos. Laura Flores me mandó un mensaje temprano para decirme a Erika qué está pasando. Y le dije, no lo sé. Traté de no hacer caso. Pero es triste porque evidentemente es una nota. Y yo en este mundo ahorita pues el chiste es atacarnos y lastimarnos. Y no se vale. Precisamente la actriz detalló que actualmente ella se encuentra trabajando en los foros de televisión, grabando un nuevo proyecto. Por lo que invita a las personas que le están criticando a que hagan lo mismo y que demuestren que son mejores con sus trabajos y no con acusaciones mal infundadas. Erika Buenfil también se quiso sincerar con sus seguidores. Y por medio de un live en su cuenta de Instagram, ella no pudo evitar hablar de la reciente controversia en la que fue envuelta. Aunque al inicio ella trató de tomarlo con humor y compartió un video de TikTok en tono de broma, Buenfil asimiló la polémica y manifestó su descontento. Precisamente este video donde Buenfil habla acerca de esta polémica fue eliminado de su cuenta y hasta este momento ella no ha vuelto a hablar del tema. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Por qué crees que de un momento a otro Alejandra Ábalos haya querido hablar acerca de esto? ¿Crees que estuvo bien la respuesta que dio tanto Erika Buenfil como Laura Flores? Recuerda que para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones. Si nos estás viendo en la plataforma de Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.